Hay que recordar, son 75 años, que raquera es, que he visto, muy buena, y gafa Radamel Falcao, el tigre a Mono, y en Aguay, el viernes, contra queremos como nos va, bueno, estamos aquí en mi zapato, modo fútbol, vamos, está mejorando, y nada, vamos con todas, vamos Lucho, vamos Lucho, el de Paraguay, Brasil, Lucho, el de Paraguay, Lucho, el de Paraguay, jajajajaja, entonces es así con Colombia, ¿cierto, Mapa? Sí, en serio, o sea, jajajajaja, jajajajaja, si, tú en el galatasar ahí, no, pero lo cogieron, ya es alergia, no tengo ni idea, jajajajaja, o sea que el árbitro anula, solos, pero cuando querían, ya toca ver ahorita cómo sigue el partido, no tengo que ver, Gracias.